¡Cállate la otra! ¡Eh, eh! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Eh! ¡Ahí, qué hago, eh! ¡Qué bárbaro! Oiga, tienen esta zona de velar, la metan muy bien cansado, pero... Ya casi le llegaba la Green Card, le viene enseguido... A ver, a ver, vamos a ponernos a sacantiar a los dos, a ver... ¡Órale, a ver si... A ver, a ver, rico, se va a metan un solo bailando usted solito, ¿cómo ve? ¡Sí! A ver, tú también, ¿cómo te vayas? ¡No corra, no corra! ¡No corra, a ver! ¡Pusica maestro! A ver, zapatielo, oiga, zapatielo! ¡Oye, qué buena, dos días, de nuevo! ¿Y se echa buenos gritos? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dispasión! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a 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 ver... A ver, 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 a ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oiga, el sol de la mano, es que anda entretando, mire, anda entretando, a veces. Nos acaba de tocar. ¡Vamos, las manos no! ¡A ver, sí, a ver, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale! ¡Ya se cantó! ¡Ale, un aplauso! ¡Un aplauso, Calabrero! ¡Un aplauso, Calabrero!